Es un robot, un hombre mecánico, y yo quiero que sea desensamblado. No se va a hacer. ¿Qué no? No, no se hará. Prefiero que me desensamblen a mí, no a Jaime. A Jaime. Super divertido. Ahora Jaime tose. Es el Superagente 86. El Superagente del récord traicionado. De lunes a viernes, a la medianoche. Grande América. La medianoche.